¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Verde Hoja Randomizer. Nos encontramos en el Monte Moon. En el vídeo anterior estuvimos recorriendo la ruta 3, he tenido un montón de entrenadores, descansamos y entramos en esta mazmorra que siempre engaña. Parece que es mucho más pequeña de lo que realmente es. Es cierto que si vamos directamente hacia la salida es todo bastante más corto, pero si queremos recorrerla al completo, pues en la primera planta tenemos como 3 escaleras que nos llevan a 3 puntos diferentes del piso inferior. Entonces, el primero no tiene salida, la segunda escalera tampoco tiene salida, solamente tenemos objetos como recompensa y algún entrenador que otro, ya los primeros del Team Rocket. Y la tercera escalera, que es la que vamos a conseguir ahora, es la que realmente nos lleva a la salida. Entonces, no es confuso, pero sí es cierto que al final se hace bastante más larga de lo que realmente podíamos imaginar como la primera cueva del juego, la cual realmente nos pide en varias ocasiones que volvamos y no tenemos suficiente nivel, volvamos atrás, descansemos, porque hay un centro Pokémon justo a la puerta para poder hacerlo. Pero me parece que los Pokémon los teníamos bastante bien. Sí, 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 de hecho los tenemos muy bien. Aquí leveleando 16, 17, algún 15 por ahí. Bueno, va bueno, va bueno. El objetivo de hoy es seguir avanzando, pero bueno, creo que estamos en disposición de poder llegar hasta... Yo creo que podemos llegar a Misty hoy. O sea, salir del Montemune, hacer la ruta 4 y luego llegar hasta el segundo gimnasio. O sea, bueno, me has impresionado, pero sí eres muy joven. Bueno, entrenador. Me engañan un poco porque hay algunos entrenadores que se mueven, algunos NPCs que se mueven y normalmente los que se mueven no tienen, a no ser que se muevan en una ruta circular. No suelen ser, no sé, son entrenadores, son NPCs que nos dan información. Pero no, este no. Vamos a acá a Grambul. Que nos intimida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es todo lo que tienes. Sable hay. Es una tontería que le lance confusión, porque es siniestro. Ah, pues... A ver... Claro. Muy bien. Muy bien, pues, es como... Exidazo. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estáis bien? Hierba mental, no sé lo que es Al llevar a los pokémons se liberan del enamoramiento, solo puede usarse una vez Carne de venta. Última escalera en la planta esta superior. Vale, y aquí... Tenemos que hacer alguna ruta y terminaremos en el lugar este donde podemos elegir uno de los dos fósiles, que era lo que estaba buscando el Team Rocket. Vamos a ver... Hablando del Team Rocket... Aquí lo tenemos. Un Cabotox. Perfecto. ¡Gracias! 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 Así podemos llevar algo de experiencia con Whipping Bell. Claro con este no tenemos nada que hacer, tenemos que cambiar inmediatamente. ¡Vamos! aquí está el científico se dice noto que es nada yo encontré estos fósiles son míos vivas el pokemon que luego evoluciona milotti no son mágicas de la vida para que nos entendamos hombre es peón otro de los que nos faltaba en el apokédex de pokemon esmeralda a este no sé con que le tengo que pegar yo soy sincero no sé con que le tengo que pegar porque es no con esto no es no 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 Buena Debería de cambiar de Pokémon Pero no voy a cambiar No, tenía que haber Tenía que haber cambiado Porque tiene La precisión la tiene por los suelos Este chaval Vamos a ver Claro, lo suelos sería meterle fuego Pero Un poco aburrimiento, genial Vamos a ver Eso es increíblemente cierto Lo que acabas de hacer Después de partir la boca Decide compartirlo Dice uno para cada No hay que ser avaricioso Así que Elegimos uno de estos dos El fósil domo Da igual Después nos van a dar un Pokémon Completamente aleatorio Así que Muy bien Pues este es el mío No hay que Tampoco pelearse demasiado Un verzing Y salimos a la ruta Número 4 Que va del Monte Moon A la Ciudad Celeste Vamos a ver Vamos a ver Hombre, mira Un combate doble Ya empezaba a pensar Que no iban a ver Un puñetazo con rabia contenida Condimentada con fuerza descomunal Cuando no queda energía Mega puño Es el ataque definitivo Se le enseña algún Pokémon Hombre, si podemos Ah, pues si hay tutores De movimientos aquí Hombre A Goldak Podría molar mucho Enseñárselo Hombre Es Me imagino que es lucha, ¿no? Ah, no Es normal Un puñetazo de gran potencia La precisión es vajilla Ostras Pero Mola, mola No cambiamos por látigo Ya usamos los puños De la misma forma 20 antes de que le entren ganas De luchar a mi colega Es un flipado de las patadas Ah Aquí hubiéramos aprendido Mega patada, ¿verdad? Mega patada Ah, mira Pues podemos aprenderlo también Pero claro Esto es Lo mismo Se lo podemos enseñar A Midokino A Goldak Es exactamente lo mismo, ¿no? Mega patada Ah, no No, 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 no Mega patada es 120 de potencia Pero menos precisión todavía Lo vamos a quitar por el picotazo venenoso Pero Es un ataque normal Aquí nos faltan ataques de tierra Esto es una chorrada Lo vamos a poner por ponerlo Además Tener ataques de veneno con Nido King Es una chorrada Porque Nido King ya puede meter veneno Cuando le atacan físicamente Su habilidad pasiva Su habilidad pasiva Vale Pues el flipado de los puñetazos Es el flipado de las patadas MT-02 Garrada Joder, chaval Eso Yo creo que Imagino que ser aleatorio O sea, un ataque dragón aquí Me parece una burrada Vamos a ver si suena la flauta Y tenemos Tenemos alguno por aquí A ver Mochila Bueno, a ver Esto Garrada dragón Potencia 80 Precisión 100 Joder Pero vamos Era obvio que no podíamos utilizarlo Hubiera sido demasiado bonito Va a ser verdad Que uno de estos Pudiera prender ataques de dragón Aquí debemos de tener Esta chica es Vale Luego aquí tenemos El trocito de hierba Que no sé Que habrá Pues unos cuantos Pokémon nuevos Pokémon planta El hombre Esto no quiere decir Que esto No va a hacer nada A ver Hace porque tiene 10 niveles más Pero Por lo menos hace daño Por lo menos hace daño Sé que aprenderemos algo bueno Con este Pokémon Lo sé Lo presiento Lo presiento Y llegamos a Ciudad Celeste A ver Si no estoy equivocado Ciudad Celeste Es la ciudad que tiene Nosotros venimos por la izquierda Tenemos salida al sur La cual no podemos Bueno esta es la tienda de bicicletas Salida al sur que no podemos acceder todavía Ni utilizando corte Ni utilizando hostias Primero porque no tenemos corte Y segundo porque al igual que la salida De la derecha Esto es el gimnasio, esta es la tienda Pokémon Porque ha habido una especie de robo Y la policía Bloquea esta entrada Esta casa, entramos por aquí Salimos por la parte de atrás y podemos llegar A la salida de la derecha que nos llevaría A la ruta 8 o 9, no me acuerdo ahora mismo Y la de abajo que sería la ruta 5 y al norte Si que tenemos una ruta de salida Que mal Que no he descansado Que me lo he comido entero La ruta de arriba es la ruta en la que Conoceremos a Bill Que es la 24 y la 25 Con los Con el puente de los 5 entrenadores Que en realidad son 6 Y ahí conocemos a Bill Pero lo ideal es primero Hacernos el gimnasio O si nos vemos muy mal en el gimnasio Hacer las dos rutas Y después hacer el gimnasio Y bueno, hola Ash ¿Qué? Esto es más difícil de lo que te pensabas Pues a mí me va de escándalo He atrapado un montón de listos y fuertes Pokémon Bueno Ash Vamos a ver que has atrapado Pues Lo que Me has atrapado tú a mí Con los pantalones bajados Que mal A ver que no lo vamos a cargar ¿Vale? Porque tenemos dos otros Pokémon por ahí fuertes Que no hemos tocado Pero mal Muy mal ¿Eh? ¡Vale! joder con el ratio en esta partida lo bueno es que dentro de nada vamos a conseguir excavar ya que consigamos excavar nos quedamos más tranquilos si se lo podemos enseñar un poco muy claro por supuesto por lo menos con los eléctricos no darán tanto el follón goldeen su inicial goldeen me pasa por jugármela por gilipollas pero pero bueno que tú no tienes nada chaval a tu casa nos vamos a poner así nos ponemos de bala nos ponemos de mala sabes que me pasó estuve con bill y conseguí que me enseñar a sus raros pokemon y eso añadió muchas páginas a mi pokédex por algo bill es mundialmente conocido como porque maniaco él también él fue también el que inventó el sistema de almacenamiento de pokémon para pc de que estás usando su sistema debería darle las gracias en fin sigo con lo mío hasta luego en el fondo en el fondo me das pena te lo digo en serio siempre vas a trancas y barrancas detrás de mí toma te voy a dar un regalito porque me da no sé qué y nos dan un memorín yo creo que esto es perfecto para alguien tan cotilla como tú a mí no me hace falta porque yo voy a mi bola bueno me piro me da vergüenza me piro vampiro no me jodas qué cringe que da eso a ver vamos a ver no sé lo que es el memorín esto es nuevo comillas comillas en objetos clave ha dicho no dispositivo que de información sobre las cosas y personas con las que te has encontrado qué es lo que ha dicho a vale esto es qué es lo que ha dicho qué es lo que ha dicho cada o sea lo que han dicho de él o lo que él ha dicho de cada persona por ejemplo de bill de lo único que salí es es sabemos débil lo que ha dicho cari de nosotros a nosotros mejor dicho vale es nos dan un tutorial nos dan otro tutorial por otro lado nos dan no sé qué es que qué pasa en dos generaciones no hemos vuelto gilipollas yo sé que lo que están intentando hacer si vamos a ver que tampoco soy yo tan tan ceporro sé que lo que están intentando hacer es hacer accesible este juego a las nuevas generaciones de jugadores aunque en realidad han pasado que algo menos unos ocho años desde que salió el primero pero hombre también es un poco pasarse a ti que te pasa solo tienen medallas los entrenadores más hábiles ya veo que tienes una por lo menos esas medallas guardan secretos increíbles dime cuál de las ocho medallas debería describirte a valenar este me explica qué es lo que hace cada una de las medallas esto es un jardín esto es un jardincillo trasero que tenía que haber un objeto de hecho me han dado la campana de alivio es lo que creo que es no calma los ánimos no es que había una campana que era un objeto en el en el juego anterior en el esmeralda que nos recuperaba vitalidad en cada turno yo hago una especie de medicina a partir del polvo de valla si y si el polvo de valla es bueno algunos mejunjes espectaculares bueno todo esto te gustan las vallas soy a mí tú lo que son setas y hongos y este tipo de alucinógenos y si me gustan mucho estupendo pues voy a darte una cosita nos da un bote de polvos hay algo nuevo en el primer piso de los centros pokemon en la zona directa se ha instalado una máquina para conectores inalámbricos de gba que permite machacar vallas para qué te cuento esto pues porque tengo que pedirte un favor solo tú puedes ayudarme podrías hacer polvo de valla usando esa máquina recuerda la máquina está en la zona directa de los centros pokemon si me traes el polvo de valla elaborar de una medicina para ti a la marcha que algunas vallas y trae el polvo de vallas teóricamente lo de machacar vallas lo bueno la primera vez que yo lo vi fue fue tan bueno insisto un pokemon esmeralda pero aquello era como una especie de minijuego que era que era no sé cómo que te ponías alrededor de una mesa y empezaba a girar y cada vez que pasaba la flecha pasaba por por nuestro por nuestra mesa nosotros le dábamos entonces digamos que cada uno y colocaba un poco y cubo en cada uno de ellos entonces era como una mezcla de vallas y dependiendo de lo bien que lo hiciéramos nos daban un resultado u otro será para hacer porque no será para hacer porque cubos no polvo de vallas a lo mejor lo de los polvos de vallas ahora se puede hacer se puede hacer en se puede hacer solo porque los porque cubos era algo que tenías que hacer o con gente o con npc en aquel lugar o tenías que hacerlo con amigos y tal conectando las las consolas hola quieres cambiar tu dustox por microbat a mi marido le gusta intercambiar pokémon si eres coleccionista podrías intercambiar con él te vendría de perlas para tu pokédex si ese slowrun no estuviera ahí podrías cortar el arbusto así podrías pasar al otro lado con todo creo que se puede dar un rodeo bueno más o menos estás haciendo una enciclopedia de los pokémon que increíble aquí ya empezamos a ver algunos cambios podemos descansar la gente porque no subes e intercambias pokémon con tus amigos así se pueden conseguir pokémon muy distintos además los que consigues por intercambio crecen antes este bill dicen que haría lo que fuera por para conseguir pokémon raros bill tiene muchísimos pokémon y algunos son muy raros así de hablar de bill dicen que es un poco maníaco pero yo creo que la gente le tiene mucha envidia quien no querría presumir de sus pokémon dentro porque hemos nosotros curamos a los pokémon lo que me extraña es que la planta de arriba del centro pokémon siempre es para la zona de pues eso para la zona inalámbrica la zona de conexión la zona de cable a la zona de si quieres intercambiar pokémon si quieres hacer batallas pokémon con amigos etcétera etcétera entonces esto digamos que es la parte online para que nos entendamos te voy a explicar cómo funciona el sistema de comunicación inalámbrica en el primer piso de los centros pokémon hay dos salas el primero te hablaré de la sala de la izquierda la sala unión en ella puedes conectarte con los entrenadores que también hayan entrado en la sala unión y estén cerca de ti con ellos podrás chatear luchar y realizar intercambios ahora la sala de la derecha la zona directa en ella puedes realizar intercambios enfrentarse a tus amigos en combates pokémon si el conector inalámbrica de gda no estuviera conectado puedes conectarte a tus amigos con un cable game link de gameboy advance para ello hay que ir a la zona directa espero que disfrutes del sistema de comunicación inalámbrica esto es intercambiar pokémon y esto es el coliseo vale pero ya veis y dónde está dónde está eso del que estaban diciendo de que podíamos hacer polvo de vallas ahora no no está por ningún lado y ha dicho que estaba en la zona directa de momento no aparece por ningún lado vale el gimnasio está aquí esta es la tienda de bicis quiero una bonita bicicleta roja la guardaré en casa para que no se ensucie bueno estas bicis son geniales pero muy caras solo necesito una bicicleta normal no puedes poner una cesta en una motocicleta y aquí la tienda de bicis tenemos la bici que buscabas por un millón de monedas nosotros le decimos que no gracias se la puede meter por el culo y cuando nos te regalen un bono de bici volvemos aquí y pillamos bici que nos va a hacer falta para una zona del juego para recorrer unas rutas nos podemos pasar el juego sin bicicleta pero hay tres rutas que no podemos recorrer la 16 la 17 y la 18 vale más cosas por aquí tengo tanto tiempo y tampoco que hacer no hay nada divertido cociéndose por ahí imprescindible si no hablamos con este tío no nos pasamos el juego en la vida usa el repelente para evitar a los bichos y a los pokemon débiles pon a tu pokemon más fuerte el primero de la lista para conseguir mejores resultados si tu primer pokemon es fuerte el repelente tendrá mayor efecto has visto algún caramelo raro dicen que los pokemon suben un nivel si se comen uno a ver deberíamos de vender pero como yo creo que después del gimnasio no nos va a sobrar mucho tiempo de partida para hoy ya vendo yo fuera de no estamos dando el follo vendemos fuera de de partida me quito de enmedio pues algunos objetos que hemos conseguido y que al fin y al cabo no nos sirven para nada a ver tenemos los pokemon apañados vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar con Ninetales la verdad es que me da un poquito igual el pokemon Naruto, Ninetales, nueve colas bueno hola aspirante al título un consejo la LIDAR, NISTY, es una profesional es profesional es una profesional es una muy feo es profesional y usa pokemon acuáticos puedes absorber toda su agua con los pokemon del tipo planta o dejarlos estos polvos usando pokemon del tipo eléctrico muy bien hay... no, hay dos entrenadores antes de ella soy el primero al ataque te puedes saltar este si quieres dando el rodeo te puedes saltar este si quieres dando el rodeo No te muevas que voy. 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 Dioquim lo puede aprender todo. ¡Qué maravilla! Sí, claro, Dioquim. A ver, ¿qué movimiento olvido? Pues, anulación. Eso de poner el disco en la frente al Pokémon no queda bien, ¿eh? Vamos a reconocerlo. No queda bien. Bueno, pues muy chulo esto de aquí. Ya tenemos medalla. Entonces, descansamos aquí. La única casa que no hemos visitado es la que tenía la policía delante, la cual se había producido un robo. Y el policía no desaparece, creo que hasta que nosotros no hemos conocido a Bill. Es decir, que hayamos recorrido la ruta 24 y 25 al completo. Ahí, esta es la casa a la que yo me refiero. Y luego tendríamos, como digo, dos salidas. La ruta 9 a la derecha, u 8, no estoy seguro. Y luego la ruta 5. A esta gente le han robado. Seguro que el Team Rocket guarda relación con esta barbaridad. Hasta nuestra policía tiene problemas con los Rocket. Bueno, y aquí tenemos la ruta, el puente de los 5 entrenadores, que al final nos dan una pepita, que son 5.000 monedas, de premio. Este es el puente pepita, derrotanos a los 5 y gana un fabuloso premio. ¿Quieres que puedes hacerlo? Sí, creo que sí. Voy a esforzarme. Uh-uh. Ah, se me ha olvidado una cosa. La chica que había en la ruta 4 en la parte de arriba. Supongo que podremos acceder a ella. Hostia, Nose Pass, no me acuerdo. ¿Era roca Nose Pass? Creo que sí, no me acuerdo. Parece roca. Bien, roca. Bueno, no sé si es roca, es débil al agua, que es lo único que me interesa. Vidrio. Volador, bicho. No. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Yo soy la segunda en Guardia and Guard. Hombre, un Relicant. Estos me harían falta, me hubieran echado falta a mí en su día. Es acuático. Pero en principio... Bueno, vamos a probar con confusión a ver qué tal. ¿Es afectivo o no? No, no es afectivo. Simplemente va a salir un crítico. Claro, Ben. kommen-. fire, tos, seks, Pues commune, ensionen, Hy victiero. Pues ya'll cost. Hay hora de ir a la amiadдеża. Hay hora de ir a si ir a la cola. Es el alfa place. Hay hora de ir a la serie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El tercer! ¡No me caes de fuego! he dicho que la vida es mucho más fácil con un ataque de agua bueno pues en realidad no me ha machacado no sea tan difícil yo soy la cuarta te quedan fuerzas sin problemas este se puede poner un poquito soviético así que nos vamos a pokémon vamos a nuestro amigo Raikou porque no le he hecho un daño bestial a este tío este es agua que más tiene que ser agua otra cosa para que suceda esto y otro este si tiene problema es volador los dos últimos el quinto en principio sería el último pero luego después de obtener la pepita cuando lo damos con el npc nos da otro más don fan no 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 y en Enhorabuena, has ganado a nuestros 5 entrenadores Has ganado un premio fabuloso Nos dan una pepita ¿Te gustaría unirte al Team Rocket? Somos un grupo dedicado a hacer maldades con los Pokémon ¿Te interesa? ¿Seguro? Únete a nosotros Ya te he dicho que te unas a nosotros Necesitas que te convenza Te haré una oferta que no podrás rechazar Ahora de fondo suena la música del Padrino Y combate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, al revés! ¡Histo mal! ¡Gracias! 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 Con tu capacidad podrías ser líder del Team Rocket. Piénsatelo, sería una buena oportunidad para ti. Otra cosa que quiero hacer antes de continuar es enfrentarme a este entrenador de aquí. Vito Azaña desde la hierba. Es para que no dejen ese trocillo de hierba y así poder buscar Pokémon nuevos, no es por otra cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!